Nunca te intentes pasar de listo y tomar los atajos, ese parece ser el mensaje que nos deja la película de Netflix de Ritual, o simplemente el ritual en español, en donde un grupo de amigos deciden hacer un viaje a un alejado lugar entre las montañas y bonitos paisajes, que los lleva a tener que decidir por un pequeño accidente si seguir el camino antes pensado o tomar un andajo por el bosque, lo cual acaba con la mayoría de ellos muertos, si, así tal cual. Pero bueno, no estamos aquí para juzgar las malas decisiones de otros en una película, de hecho deberíamos celebrarlas, porque precisamente gracias a las malas decisiones es que tenemos estas historias, aunque como decía, lo que si haremos en este video es resumir la historia de esta cinta, explicar los giros de la trama que te hayan dejado como WTF, y obviamente como está prometido en el título, contarte de que trata realmente el monstruo que provoca todo lo que vemos aquí. Eso, y más, en el final explicado, de The Ritual, de Netflix, y ¿qué rayos? es el monstruo de la película. Toda esta historia comienza con un grupo de amigos quienes se juntan en un bar para planear su próximo gran viaje, barajando destinos como Alemania, Ibiza, Amsterdam, la región italiana de Toscana y varios otros, hasta que Robert, uno de ellos, propone hacer senderismo en un lugar llamado el Sendero del Rey entre Suecia y Noruega. Después del bar y mientras siguen discutiendo sobre este Sendero del Rey, Luke, el que parece ser el amigo con menos responsabilidades de todos, decide seguir tomando y pasar a un minimarket por una botella, siendo acompañado por Robert, el de la idea del senderismo, quien se apiada de él a diferencia del resto del grupo de amigos los cuales se quedan esperando fuera. En el interior de la tienda, mientras Luke busca algo de vodka, los amigos notan que una de las trabajadoras del minimarket está tirada al piso, visiblemente golpeada, y claro, no hay que ser escubido y su pandilla para darse cuenta de que estaban en medio de un asalto, lo cual queda en total evidencia cuando de una puerta salen dos ladrones con otro trabajador de la tienda amenazado. Al ver a estos dos, Luke, el marica, se esconde detrás de una estantería dejando solo su amigo Robert, frente a estos ladrones, los cuales se le acercan amenazándolo también, robándole primero su billetera y luego pidiéndole su anillo de matrimonio, algo que el hombre se niega a entregar por el significado sentimental que tiene. Mientras eso ocurre, Luke que piensa por un momento saltar al ataque empuñando la botella de vodka en su mano, duda unos segundos, lo cual le da tiempo a uno de los ladrones de acabar con todo, golpeando brutalmente a Robert en plena cara, dejándolo en el piso de la tienda en medio de un charco de sangre mientras se largan. Ahí saltamos a seis meses más adelante en el tiempo, con Luke despertando en una tienda de acampar, visiblemente sobresaltado por su mal sueño, dándonos a entender que ese episodio de la tienda lo ha perseguido y atormentado por los últimos meses. En ese momento nos damos cuenta de que los cuatro amigos restantes del grupo, incluyendo a Luke, estaban en Suecia, exactamente en el lugar donde Robert quería ir con ellos, y por lo mismo, a modo de homenaje y para honrar su memoria, los amigos crean un pequeño altar con rocas junto a la foto del fallecido, además de un perrito de peluche y hasta comparten un brindis junto a él, aunque claro, prácticamente regando las montañas con todo el alcohol que botan. Siguiendo adelante con el senderismo, llega el primer imprevisto, y es que en una mala maniobra, Dom, el amigo de lentes, se tuerce la rodilla al pisar mal y cae a un lado quejándose de dolor, lo que a toda vista, aunque algunos creen que solo exagera, hace que no esté apto para caminar todo el trayecto que les queda a tiempo. Ahí Hatch, el Indiana Jones del grupo, porque es el que lleva el mapa, la brújula y todo eso, descubre que pueden acortar camino dejando de lado el sendero que estaban siguiendo y cruzar directamente por el bosque, lo cual, por Dom, terminan decidiendo a cero. Al principio todo son risas, bromas sobre la mamada alguno, tetas de las vegas, ya sabes, los clásicos temas que tocan los hombres cuando están solos, hasta que de la nada, van a dar directo contra un animal colgado en unos árboles totalmente destripado, que lo más preocupante aún, todavía sangraba, dejando claro que su muerte no había sido hace mucho tiempo. Haciendo lo más inteligente que se podía hacer, largarse lo más lejos posible del animal destripado, cayendo en la noche a los amigos sorprendidos por una fuerte tormenta que los obliga a buscar refugio, encontrando extraños símbolos tallados en unos troncos en el camino, el cual los lleva hasta una cabaña en la cual entran a la fuerza, para poder pasar la noche. En el lugar, y luego de que Luke escuchase extraños ruidos afuera, el grupo se encuentra con unos adornos colgando, similares a los símbolos vistos dibujados en los árboles, y para peor, en el segundo piso, Phil descubre una figura similar a un cuerpo, pero sin cabeza y con unos cuernos, lo cual rápidamente él dice es brujería. Aunque medio alertados, al final todos se van a dormir, con la lluvia que sigue cayendo como si la tirasen con una manguera, e incluso se sienten algunos fuertes truenos acompañados de la luz característica de una tormenta eléctrica, la cual en un momento, entre parpadeos, se detiene completamente, brillando a toda potencia. Al hacer lo que obviamente no se debe hacer, o sea, seguir la luz, Luke abre la puerta encontrándose en la misma tienda donde murió su amigo Robert, aquí toma la misma botella de vodka de esa noche, y comienza a escuchar extraños ruidos, a los cuales le sigue la forma en que el estante de la tienda sale hacia atrás, y él queda nuevamente en medio del bosque, pero dándose cuenta de que tiene una enorme herida justo en el centro de su pecho. Alertado por unos gritos desde el interior de la cabaña, ya que todo hasta lo cada vicio lo había llevado hasta afuera, Luke vuelve corriendo, encontrando a sus amigos totalmente exaltados, Hutch se había ameado su pijama, oh, que asco, Dom estaba en una especie de trance gritando el nombre de su esposa, y Phil, el más afectado, estaba en el piso de arriba desnudo, haciendo una especie de reverencia casi como adorando a aquella figura de madera que al llegar se habían encontrado. Poco después de eso, ya fuera de la cabaña cuando estaban listos para irse, los amigos se encuentran con que la mayoría de los árboles ahora, están marcados con esos raros símbolos vistos antes en tan solo un par de ellos, lo cual es una enorme señal de los jodidos que estaban. Por alguna razón después de eso el grupo decide seguir a Dom, el más inestable y nena de todos, simplemente porque este ve un camino y dice que los caminos se llevan a la civilización, así que que se joda al suroeste que es la dirección que deberían tomar, y hola que tal camino random a quien sabe donde. Después de un rato siguiendo el camino de Dom, el mismo pierna jodida no puede seguir caminando, así que decide tomar un descanso, lo cual Luke aprovecha para adelantarse y ver hacia donde estaban caminando. Al seguir un poco más el camino, Luke ve que delante de ellos solo había más y más árboles, aunque también entre todos estos logra ver una mano sosteniéndose de uno de ellos, que al poco rato se mueve y revela una extraña figura moviéndose a lo lejos. Asustado por lo visto, Luke vuelve y les dice a todos que hay algo más adelante, algo enorme, sí, pero Dom se niega a creerlo, así que intentando convencer a los tratados, Luke le muestra los agujeros que se hizo, en esa especie de pesadilla o visión que tuvo en la cabaña. A lo cual Dom se sigue negando, diciendo que probablemente se lo hizo a sí mismo, cosa que desata una acalorada discusión que acaba con el propio Dom diciendo a Luke que la muerte de Robert fue su culpa, por haberse escondido en vez de actuar y protegerlo. Tras esa pelea que acaba con Dom con la cara como bulldog por el puñetoso que se había comido por parte de Luke, los amigos siguen su camino hasta lo que parece haber sido alguna vez un campamento, en donde encuentran una tienda medio enterrada y la billetera de una mujer con una tarjeta de crédito que expiró en 1984, el mismo año de Black Mirror Bandersnatch, película de la cual trataron mis últimos dos videos, ve a verlo si no lo has hecho, dale like y suscríbete para más contenido así. Bueno, después de ese descarado spam, los amigos decidan acampar al caer la noche, y comienzan a trazar su plan para el día siguiente, con Hutch diciendo a Luke que debería adelantarse y pedir ayuda mientras él espera con Phil y Dom, ya que éste apenas podía caminar por su rodilla. Intentando dormir, los crujillos de algunas ramas llaman la atención de Luke, quien al sacar su cabeza de la carpa, se encuentra con la misma escena de la tienda a la que seis meses atrás murió su amigo Robert. Esta vez sin embargo, todos son trucos de la criatura, quien justo después de eso se comienza a mover en la oscuridad del bosque, hasta llevarse una de las tiendas de acampar, provocando que Luke despierte, revelando que todo fue una pesadilla, ¿o no? Pues lo cierto es que no del todo, porque los gritos de Phil a Sansar y la Luke, y ahí se entera de que la criatura se había llevado a Hutch. Tras esto se escuchan más gritos, pero ahora de un Hutch agonizante los cuales vienen de entre los árboles, obligando a los amigos a ir a buscarlo, aunque sin mucha suerte avanzan y no encuentran nada, así que deciden volver por miedo a que caminando entre la oscuridad acaben perdiéndose. Para su mala suerte ya era muy tarde, y se habían perdido, así que mientras se hace de día, los amigos restantes algo más ligeros de carga, continúan su camino avanzando poco hasta que se encuentran igual que al animal del comienzo del viaje por el bosque, ahora Hutch colgando muerto de uno de los árboles. Luego de bajarlo y darle el mejor entierro posible cubriéndolo con algunas ramas, los tres viajeros restantes siguen avanzando, en la dirección que Hutch les había dicho antes de morir, todo con la esperanza de ojalá salir pronto de este maldito bosque. En plena caminata, Luke y compañía van a dar con un pequeño río en el cual se detienen para hidratarse, notando que habían huellas que volvían a comprobar que no estaban solos aquí, aunque ahora con todos los jodidos que están, los amigos deciden sabiamente no seguir las huellas y continuar hacia el suroeste. Más adelante, cuando la noche comienza a caer de nuevo, Luke se adelanta otra vez para asegurarse de que van en la dirección correcta, lo cual parece ser así, pero como es una película de terror, justo cuando hay una pequeña luz de esperanza, viene lo peor. Y es que al volver, Phil le dice a Luke que escucharon ruidos, y justo ahí es atrapado por la criatura que se lo lleva entre lo profundo del bosque. Luke asustado trata de escapar, pero choca contra un árbol, y al levantarse otra vez comienza a tener visiones de la tienda donde murió Robert, aunque esta vez al volver a la realidad, se encuentra con Dom y le dice que al contar de tres, básicamente deben escapar y correr por su vida. Al poco rato de escapar, Luke y Dom encuentran el cuerpo de Phil igual que el de Hutch, colgando muerto de un árbol. Así que como ya no hay esperanza para él, siguen corriendo y en su escape llegan a otra casa a la cual entran desesperados, solo para encontrarse a una mujer sentada tranquilamente, y otra sombra que se acerca a ellos y los golpea, dejándolos inconscientes. Cuando despiertan del golpe, tanto Luke como Dom están encadenados de una oscura habitación, desde la cual Luke en un pequeño agujero de la pared logra ver a un montón de gente afuera, construyendo una especie de estructura. No pasa mucho tiempo de eso cuando algunas personas, entre ellos la señora Vista cuando entraron a la cabaña, entran en esta habitación para darle agua a Luke y también enseñar unas marcas en su pecho, que eran igual que las que el mismo Luke se hizo, en una de sus pesadillas en la primera cabaña donde estuvieron. Sin embargo, a diferencia de Luke, a Dom nadie le ofrece agua, e incluso al rato entran más personas para llevárselo, mientras se preparan según dice una joven para el sacrificio, dando paso después de eso al regreso de Dom, quien vuelve todo golpeado revelando que en su pesadilla en la cabaña, él vio a esta gente y el momento de su sacrificio, así que se le venía la muerte. Después de otro rato más que pasa, Dom es llevado nuevamente afuera, para esta vez ser puesto la estructura que las personas habían estado construyendo, a la espera de la criatura, y mientras eso ocurre, Luke intenta liberarse con la idea de tener la muerte de su amigo, el cual ya parece condenado, porque frente a él se presenta la criatura, aunque con la forma de su esposa Gale, engañándolo y colgándolo de un árbol, como ya ha hecho con todos, excepto con Luke. Encerrado y ahora siendo el único sobreviviente del grupo, Luke le pregunta a la mujer joven que es la criatura que ha matado a sus amigos, y ella dice que es un dios que los protege, hijo bastardo de Loki, un yuton, al cual ellos veneran, pero cuyo nombre no pronuncian, todo bastante misterioso. La mujer además dice que esa noche será el ritual de Luke, y que tendrá que elegir entre arrodillarse frente a este dios, o ser colgado de un árbol, una decisión difícil, pero también ante la pregunta de Luke de por qué él fue elegido, a diferencia de sus otros amigos, ella responde que es porque siente mucho dolor. Apenas la joven se marcha, Luke se levanta, ya liberado hace un buen rato, y comienza su escape, golpeando a algunos, disparándole a otros con un arma que se encuentra, y así hasta que sale del lugar al cual le prende fuego. Ya libre y afuera, Luke se enfrenta a la criatura, a la cual le dispara, luego le da con un hacha, y después de mucho batallar, logra salir del bosque escapando de esta cosa, la cual no lo sigue más allá de los árboles, demostrando que no puede escapar del que es su hogar, así que Luke ganó esta vez, es libre y ahora como vemos, puede marcharse de ahí finalmente. Con ese final termina la película, siendo las más grandes preguntas que nos quedan, ¿qué rayos es la criatura? ¿Por qué la gente la venera? ¿Y por qué a diferencia del resto, Luke fue elegido y no fue asesinado? Empezando por esto último, digamos que la herida en el pecho de Luke, en realidad era una marca de quienes habían sido elegidos para unirse al culto. Como la mujer explica en un momento, la criatura elegía a quienes sentían mucho dolor, siendo este el caso de Luke, por toda su culpa al no haber reaccionado en el incidente que causó la muerte de Robert, de vuelta a la tienda, y que todavía lo tenía traumado. Incluso como vemos por la mujer joven y la anciana, todos los que veneran al monstruo llevan esa marca, así que igual que Luke eran elegidos, y probablemente se trataba de otros viajeros, que de alguna u otra forma, habían tenido la mala suerte de llegar al bosque, y ser atrapados por este dios. Sin embargo, la mujer dice que veneran a esta criatura, a cambio de no sentir dolor y una especie de vida eterna, como se ve los cuerpos que Luke quema, los cuales parecían muertos, porque ellos se envejecen, pero seguían vivos porque la criatura misma los mantenía así. Con eso se explica qué hace la gente ahí, por qué adoran a esta criatura, y por qué todos los amigos murieron menos Luke, a quien se le dio la oportunidad de elegir entre rodearse ante este dios, y unirse a este culto, o ser colgado de un árbol. Sobre la criatura en sí, y basándonos en la mitología nórdica, los Juton solo oposicionan a los dioses, y representan a las antiguas fuerzas de la naturaleza y el clima, lo cual se ve en esta película cuando la criatura cambia el bosque completo, para hacer que los protagonistas se desorienten y pierdan, o como para obligarlos a entrar a la cabaña, esta cosa controla el clima, creando poderosas tormentas. La mujer en un momento menciona que ellos no dicen el nombre de este dios que tienen, pero como esta película está basada en un libro, sabemos, gracias al autor de dicha novela, que la criatura está basada en otra criatura, de una historia de H.P. Lovecraft, llamada la cabra negra de los bosques, la cual se dice que podría tener un aspecto mezcla entre humano y cabra, lo que a su vez explica por qué esta criatura tiene cuernos, pero también manos tipo humano. Así que en resumen, se trata de una criatura basada en otra criatura, de las historias de H.P. Lovecraft, quien puede controlar el clima y la naturaleza, y la cual se dedica a elegir a viajeros que sufran mucho dolor, para integrar a su culto, haciendo que lo adoren y le entreguen sacrificios, a cambio de una larga vida sin dolor, aunque tal vez no de las mejores condiciones. Y por su culpa, en la muerte de su amigo, y el dolor que esta le causa, es que esta criatura elige a Luke, haciéndolo caer en su culto, usando trucos como la tormenta, la manipulación del bosque, y otras cosas que se ven a lo largo de toda la película. Bueno, así terminamos con este video, adelantando que ahora yo, me voy a ver lo que me queda de la serie U de Netflix, de la cual muchos me han pedido final explicado. Así que aprovecho de avisar que si al terminar la serie, veo que realmente necesito un final explicado, lo voy a subir en el canal secundario que es Sunby Cinema, ahí para que estén atentos. Además, como siempre les recuerdo suscribirse, darle like a este video si les gustó, y activar la campanita de notificaciones. Seguir la red social del canal que es Sunbyte-oficial en Instagram, Twitter y Facebook, eso para datos curiosos todos los días, y mi Instagram personal que es arroba piperiospe, que siempre está saliendo por aquí en el micrófono, ahí para que me sigan si quieren sugerirme más finales explicados como ya hicieron con Yu. Dicho todo eso, lo dejamos hasta aquí, un abrazo y nos veremos en la próxima.